Mil años hace que empezó Ese camino que a Europa unió, patrimonio de la humanidad La cultura europea, ruta jacobea Caminos de la tierra al mar, camino hacia la eternidad Camino va del norte al sur, camina inglés, camina francés Que paso a paso yo te quiero seguir Paso a paso, camina conmigo haciendo el camino Paso a paso, tranquilamente Paso a paso, camina para no perderte Peregrinos de Concha y Bordón, bienvenidos de cualquier rincón Hacia tierras de Santiago, para ganar el jubileo Es el camino de la salvación, llegó la hora de pedir perdón Ahora todos a Santiago, al año santo jacobeo La puerta santa cruzarás Tu mano en la gloria pondrás Tu frente con Mateo chocarás Saludos y besos, abrazos y retos Camino peregrinación, camino recuperación Camino del año 2000 Camino, camino, meta, destino Camino, paso a paso, yo te quiero seguir Paso a paso, camina conmigo haciendo el camino Paso a paso, tranquilamente Paso a paso, camina para no perderte Peregrinos de Concha y Bordón, bienvenidos de cualquier rincón Hacia tierras de Santiago, para ganar el jubileo Es el camino de la salvación, llegó la hora de pedir perdón Ahora todos a Santiago, al año santo jacobeo Peregrinos de Concha y Bordón, bienvenidos de cualquier rincón Hacia tierras de Santiago, para ganar el jubileo Es el camino de la salvación